Noticias de último minuto, noticias de último minuto, miren este vídeo de Nati Natasha, miren este vídeo de Nati Natasha Ahora está la gente diciendo que si está con Pinroy, que si Nati Natasha está con con Alofoque Que si Nati Natasha está con que fulano, que fulanito, que mira como ella está viviendo su vida y su marido preso Pero de grana tu padre y madre ¿Y qué tú quieres que ella haga? Ella es artista, ella tiene que hacer su vida Ella tiene que seguir grabando, ella tiene que seguir codeándose con la persona que la están apoyando Porque su marido está en un proceso, no quiere decir que ella se tenga que quitar de la palestra pública No, ahora que ella tiene que meter manos porque ella está sola Y demostrar que ella sola puede meter manos sin Rafa y Pina ¿Entiendes? Y de grana tu padre y madre si tú en vez de apoyarla, la critica Vayan ahí ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!